Dios me le bendiga de una manera muy especial a todos ustedes, mis estimados amigos de fe. Son mis mejores deseos. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que fue usado el apóstol Pablo para decirla, inspirado a través del Espíritu Santo, incluyendo a su discípulo como fue Timoteo. Y hoy es para usted y es para mí, una gracia inmerecida, un regalo de Dios. Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros confrontados por enfermedades, circunstancias, adversas, las cuales fueron llevadas a la cruz del Calvario, fueron llevadas allí, pecados y dolores. Y allí, cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, nuestra victoria fue firmada y sellada. Ahora vamos a disfrutar.